hola y dalia buenas noches buenas noches qué tal y dale cómo estás muy bien muy bien y dalia quedando bien antojado bien antojado qué vas a preparar una crepa de nutella con plátano una crepa crema y de así crepa de nutella con plátano así como en esta imagen así igualita ándale sale vale cuídale y con qué se hace esa vida está preparada a día te la van preparada tú lo preparas ya preparada es para la dieta aunque bueno porque no dieta y la otra también es sin azúcar a la verdad crema de avellana crema de avellana y cuánto cuánto tiempo tienes trabajando aquí dale cuéntanos nueve meses ocho meses nueve meses ocho meses aquí y cómo te va bien 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 pues bien o bien oye y dale con ciencia de chiquita 19 y estoy estudiando o no no estoy estudiando ok no puedo estudiar hasta ahorita pues no ya no quise ir pero terminaste la prepa ok y como seguí la universidad no y como que decías que estudiaré te pasó así me quedé y no ya no quise estudiarme ya no quisiste estudiar orale por algunas complicaciones o ya de plano no quisiste no es que de hecho no sabía que estudiar por eso ya no me metí no te he decidido pero por si ya por si como se dice si de repente se te viene a la mente algo si entrarías si si te gustaría entrar ok no está bien la chiva la chiva cuando pasa si a mí me gusta eso ya lo siento el tatanito si tatanito y una cama de Nutella como se llama aquí el negocio Dalia es la crepería así se llama nada más la crepería y está ubicada en donde en Plaza Fiesta Las Palmas Plaza Fiesta Las Palmas si y esto está bueno para un antoquito verdad si se antoja como para el sabadito y lo que quito para ver una película ¿cuál es su favorita? eh es la de Nutella con Filadelfia Nutella con Filadelfia orale hoy tiene mucha eh tiene un montón de Nutella ¿qué peso tiene? 60 pesos 60 la verdad se lo puedo decir la verdad se me hace buen precio eh si se me hace buen precio y se le puede poner algún otro topping aparte del plato si me lo cobrase esta ¿se puede? se puede poner nuez para que se vea más fresona acá es trabajando ¿va algún papelito? la venta si la venta si la venta si carnal es todo vale vale no pues que chile dale que que estés trabajando tu 19 años si ¿te consideras trabajando la verdad? pues si ¿te levanto a la mañana con ganas? si o a veces si o a veces no a veces si a veces no como todo va si pero ya levantándote y eso te quita la flojera no pasa nada si ok y listo ¿cuánto vale tu nuez? si dale 75 pesos 75 pesos a ver mira que chuuu llama chile semillera a ver angelito mira un poquito aquí mira si monje vamos a a ver ahorita vamos a apagar eh dale vale mira checa nomás grábala aquí angelito adentro ¿como se mira? que bien elegante carna neta neta bien elegante para comer una foto a ver voy carna ahi esta carna varias si te la rifes angelito parece que no parece que si a ver angelito tu quieres mas aca te gusta este tipo de botana a ti la nata si carna si te gusta si como te la comerías tu a mordidas carna a mordidas a mordidas yo me la quería untar no carna oye carna yo te voy a decir una cosa esta esta super barata por 75 pesos la neta 75 pesos esta gordilla aca con platanillo ¿quieres otra? ¿quieres otra? ¿quieres otra o que? para que se la carna a ver se puede hacer otro yo voy a cerrar ¿ya cerraste? ah bueno ya está bien gracias y se la puede echar a Valentina echarle carna echarle carna y angelito hay que pedir que ponte a abusar no la pediste pues no la pediste pues no la pedí carna que mordidas estas pegando carna y con harina de trigo carna para la dieta las nueces el platanillo elegante la neta esto tambien hay para la dieta si carna esta sano todo aqui lo mas lo que si tiene algo asi pero es la nutella la nutella la crema avellana simon carna ¿ya comiste angelito? la neta la neta si carna ya ¿que comiste angelito? comi mole carna mole? con pollo o como? con pollo carna y precios accesible precios accesible precios accesible si la vas asi carna la neta si yo tambien la neta 100% la neta cama es super barata oye angelito tu que prefieres? un caldo de garbanzo o esto? esto carna porque? porque le gusta el garbanzo casi no me gusta un pedazo de garbanzo? pero es mas sano angelito que elegante brinca la emoción angelito aqui no vale pero que se me dejo no que elegante mira la vamos a pagar la vamos a pagar a idalia mira la epale carna doy una cosa aqui el mochi cada cada no van a crepa aqui el mochi asi no venden crepa carna asi no venden crepa aqui no donde mas viste tu angelito? aqui en la plaza no mas y en guasabe va? no mas en guasabe en guasabe se vende mas esto mirale te vamos a pagar cuanto es me dijiste? 70 70 70 por que? a 75? es lo menos? si no me lo puedes llamar barata? a 60? eh? no por que? a 60 andale asi esta bien gracias eh? muy amable no en serio es de propina ah no no si por la atencion en serio por que no? no 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 lo voy a dejar en serio por la atencion y por el video tambien por que te salio muy bonito gracias eh? muy amable buen dia que angelito? me mordia en los labios ay que machin se mira a ver antes de despedir el video plebones quiero mira quiero mostrarle a los plebes como se ve? lo voy a sacar de ahi ay que machin lo remangaste mira la que si va a tener que sacar la taina la neta y eso no tenias hambre? o si tenias tapando la hambre? si ya ya estoy hambre si desde el 2012 trae hambre si desde el 2012 dicen que soy tu casa eres mi hermano carito y es cierto carnal? no pues es cierto son hermanos es cierto mira pues plebones en este video nos encontramos en los muchos de Sinaloa la ciudad mas bella del mundo plebones dicen y es y es y es carnal? donde estan los niños mas bonitos dicen si es cierto carnal? es cierto carnal pues mirame si carnal pues eso si no se pero si carnal jaja ahora